Vamos a probar la estrategia de digitalización en educación y en formación profesional, con dos objetivos, que es mejorar la conectividad digital de los centros educativos, transversalizar los contenidos digitales en toda la formación profesional y modernizar los espacios educativos para adaptarlos al aprendizaje cooperativo. Un gobierno para una España que lidere la era digital y la revolución tecnológica. Queremos apostar por la transformación digital de nuestra economía y lo queremos hacer a través de tres ejes. En primer lugar, con una mayor capacitación digital entre la población, las pequeñas y medianas empresas y el sector público. Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha y la garantía de redes ultrarápidas de 100 megapips en escuelas. y creación de un centro específicamente dedicado al impulso de la inteligencia artificial que es bien importante. ¡Gracias! 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 Gracias.